A ver, si ya tengo todo lo necesario para largarme de aquí A ver, el último baúl al que voy a... Por el que pasaré es el de restaurante Entonces ahí tengo chance de... Sacar lo que necesito No 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ah, sí es cierto! ¡Un puto gusano! ¡No me acordaba de él! ¿Es pena o sí? ¡No me acordaba de él! ¡No me acordaba de él! No me acordaba de él en la parte grande ¡H Jacob! ¡No aкой la ruedilla! ¡No me acordaba de él! No me acordaba de él! ¡Y eso es que sonrime anybody! ¡Ya está pasando! ¡Suscríbete al Islamu jokes! ¡As recomemón gigante! ¡Suscríbete al Islamuador, aayan! ¡Suscríbete al Historia de todos los demás conocimientos! Mejor ahí lo dejo Pensaba matarlo Pero Nada Solo gasto el tiempo Bueno, sí, este es el último baúl que voy a pasar No sé, será mejor que me equipe Voy a necesitar Vamos a buscar la corriente Vamos a ver Por si al caras. Si me matan no quiero recorrer tras ese pinche camino de nuevo. Seguro que es todo. La ganzúa no sé por qué la cargo, es que no estoy seguro. Si me voy a necesitar después o ya no. La verdad no me acuerdo. Si me voy a necesitar. Si me voy a necesitar. Dejame, quiero pelear con él. Estaba seguro de aquí. No, no seguro. Pero sentí aquí. No, no voy a aparecer. Si me voy a necesitar. Si me voy a necesitar. No, no 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 voy a necesitar. Solo faltó. No voy a necesitar. No voy a necesitar. No voy a necesitar. No voy a necesitar. No voy a necesitar la appointa. Ah, vale a madre. Bueno, ya activa los dos interruptores, pero me falta activar el del escándalo, este es más fácil. No, 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 no. No, 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 no No, es que la tendencia creo que murió cuando fui por el, por el, ¿el aceite o la gasolina? ¡Gracias! ¡No! ¡Puta madre! ¡Strol! ¡Mikhail! ¡Starr! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Bah! 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 A ver... yo sé que se puede... porque está cerrado pero... Ah... No creo que no la damos... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah, qué impresión! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, creo que no hay 100! ¡Que diga mucho más que ver! ¡Ah! ¡Ah, no, sí, sí! 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 ¡Ya está nunca! ¡Ah, no, sí!